Música Duerme bajo la corona del plátano Sueña con esta noche plenilunar Y hágate con esta luz Arrómate carabalí Sueña con un amor que nace en Veracruz Y no le voy a morir Soñar, mi reina del palmar Que dulce bienestar Que gran sensación Soñar, muy sen y quitar del mar Y con su espuma Saludar esta canción Saludar esta canción Saludar, mi reina del palmar Que inspiró este sol Guadalajara Que rompo mi corazón Soñar, mi reina del palmar Y con su espuma Y saludar esta canción Saludar, mi reina del palmar Y con su espuma Saludar, mi reina del palmar Que inspiró este sol Guadalajara Que rompo mi corazón Gracias por ver el video.